qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal siempre cosecha hoy les voy quiero dar a conocer qué hacer para que ustedes tengan una planta como esta que está floreciendo y vean todas las flores bien blancas y con ganas de reventar y traer su fruto como es el caso de estas que tienen ustedes acá que trae su fruto y trae otra pequeña ahí y es en una una sola ramita está ya tiene aquí ya tiene su fruto y aquí sigue ya con otros frutos en una sola rama y seguimos nosotros jalando nuestras ramitas vean cómo sigue floreciendo todo esto unas flores que atraen el fruto y eso lo que nosotros nos gusta pero para eso nosotros necesitamos nutrirla bien aquí nosotros seguimos viendo cómo sigue teniendo frutos y teniendo nuevas florecitas y nuestra planta sigue creciendo y vemos vean cómo está esta flor tan hermosa entonces pero para llegar a este resultado ahorita le voy a dar a conocer qué hacer y este es un fertilizante que a veces lo tenemos y a veces lo vemos como mal en nuestras plantaciones pero ahorita les voy a enseñar cuál es entonces aquí tenemos nuestro fertilizante es 100% nitrógeno aquí tenemos nuestras trabajadoras produciéndonos el fertilizante que nos que le aplicamos a nuestras plantas para algunos a veces les afecta ya que estas son cortadoras pero en esta ocasión nosotros lo que le aplicamos son repelentes a nuestras plantas para que no les afecten y vean aquí tenemos el fertilizante aquí vamos a aplicarle un kilo a nuestra planta únicamente es de echar el fertilizante vean este es el experimento o poco lo que quieran decir ustedes de las portadoras un excelente fertilizante vean este fertilizante tan bueno y tan fácil de conseguir nuestros trabajadores aquí siguen produciendo fertilizante entonces ahorita aplicaremos este fertilizante vean como lo vamos a aplicar todo esto recuerden que es regado a un metro de instancia de nuestras plantas ya que las raíces que reciben los nutrientes están bien alejados del tronco entonces de esta manera lo tienen que regar recuerden que cuando las plantas ya están grandes ya nosotros ni vemos las flores únicamente vamos a ver la producción al momento cuando ya hay les digo que vean como se ve ese montón de florecitas que se han reventado y están las florecitas que se han caído sin embargo como les digo aquí vemos que hay fruto fruto por todos lados nuestra planta floreciendo entonces si ustedes quieren tener su planta así si tienen es la posibilidad de tener este fertilizante tienen sus hormigas que trabajan para ustedes no se preocupen que les vaya a cortar sus plantas únicamente apliquen el repelente a las plantas y este fertilizante lo utilizarán les dará este excelente resultado solamente amigos hasta un próximo vídeo